En el barrio Boncheedongu, Chapa de Mota, se llevó a cabo el arranque de la ampliación de electrificación de dicha comunidad. La ciudadana Patricia Urbano Martínez, en representación de los habitantes de la comunidad beneficiada, mencionó que esta obra será de mucha utilidad. Me toca agradecerle por lo que ha hecho por nuestra comunidad, principalmente por la ampliación de electrificación a este barrio. Nos va a hacer mucha utilidad, vamos a gozar de buena luz que nos permite desempeñar nuestras actividades dentro de nuestro hogar. El biólogo Jopal Cantarapaz, presidente del sistema DIF municipal y representante personal de la licenciada Leticia Cepeda Martínez, presidente municipal, reconoció el largo trabajo que realiza el gobierno municipal 2019-2021 para gestionar acciones a favor de la población chapamotense. Sé que no nada más nos vamos a beneficiar los adultos, sino también los niños. Los niños les estamos abriendo una gran oportunidad de vida con algo a lo mejor tan sencillo como una electrificación. Lo más importante es el acceso al desarrollo que vamos a tener, que ya va a depender de nosotros el aprovecharlo y en qué forma vamos a aprovecharlo. Entonces ojalá y esto pueda ser para beneficio no solamente de ustedes como habitantes, sino también de sus niños y de sus nietos y de sus sobrinos como futuros ciudadanos de Chapa de Mota. Además señaló que como integrantes del gobierno municipal, tiene la encomienda de estar al servicio de la ciudadanía para estar al pendiente de sus necesidades. Reportó Lucerita Bendaño.